¿Qué os parece este quilombo que se está armando? Ahora sí, ahora no, ahora digo que me voy, ahora me dejo convencer para continuar, ahora parece que no me quieren y lo que parece ahora es que ya no voy a continuar. Es decir, lo que estará pasando por la cabeza de Xavi Hernández. La pregunta que os hago es precisamente eso, ¿qué os parece y qué creéis que puede pasar? A día de hoy, y vamos con la portada directa, ahí está, nuestra portada decisión final. Mira, precisamente ahora me he encontrado a un miembro de la comisión deportiva, Enric Masip, estábamos los dos hablando por teléfono, evidentemente no hemos hablado, pero mira, justamente me ha parecido un dato curioso encontrarme a Enric Masip en unos días de tanta actualidad en este caso. Decisión final, ¿Xavi, Márquez o Flick? Estas son las tres opciones claras, definitivas para ocupar el banquillo del Barça la próxima temporada. En principio tenía que ser Xavi, no había vuelta de hoja. Tiene contrato hasta 2025 y después de esa rueda de prensa mítica de hace casi un mes, porque fue el 25 de abril y estamos a día 21, casi un mes de la rueda de prensa, que rápido pasa el tiempo, por cierto, pues en ese momento se firmó verbalmente la continuidad. Pero está Márquez, que por cierto me lo encontré antes de ayer, últimamente me estoy encontrando a todo el mundo, pues después de perder, por cierto, perdió en casa frente al Nastic, sigue evidentemente optando a subir a segunda división A, pero será vía playoff seguro, porque ya el ascenso directo fue para el Deportivo de la Coruña y veremos si segundo o tercero. Y el otro es Hansi Flick, el alemán ex del Bayern de Múnich, entre otros, que ahora mismo no tiene equipo. Por cierto, hay futbolistas como Sergio Roberto que parece que van a continuar con o sin Xavi. Eso es una cosa que sí que va a pasar. Dicho esto, además del fichaje de Guido Rodríguez, del Betis, argentino campeón del mundo, y también destacamos lo de Alexia Putellas, que hoy va a firmar su renovación, después de una temporada prácticamente de pensarlo, de ahora sí, ahora no, de llegar a un acuerdo. Finalmente este acuerdo se ha rubricado y hoy se va a efectuar la firma. Una semana fantástica para el fútbol femenino, porque este mismo sábado hay la final de la Champions frente al Olympique de Lyon en Bilbao. Dicho esto, a día de hoy, por lo que sabemos, por lo que podemos anunciaros es que lo que dijimos el jueves pasado casi todos los medios de comunicación lo anunció Miguel Rico jueves por la noche, Jordi Basté lo afirmó el viernes a las 8 de la mañana en su delantal Analmón Arracú, claramente estos dos grandes periodistas experimentados con buenas fuentes, los dos afirmaron sin tapujos que Xavi no continuaría la próxima temporada. A día de hoy y después de prácticamente una semana sigue siendo exactamente igual. A día de hoy Xavi no continuará en el banquillo del Barça. A día de hoy. ¿Por qué decimos a día de hoy? Ah, es que siempre hacéis lo mismo, decís a día de hoy pero mañana decís otra cosa. No, no, no. Decimos lo que hay a día de hoy, que puede ser lo que acabe siendo definitivo o teniendo en cuenta las circunstancias que han rodeado al club durante los últimos meses podría ser perfectamente que hubiera un cambio de guión de 180 grados, como ya ha pasado a lo largo de la temporada con el caso Xavi. Pero a día de hoy, por lo que nosotros sabemos, es que el club no está por la labor de darle continuidad a Xavi más allá de la próxima temporada. ¿Por qué? Están dudando, porque ven cosas que probablemente tengan que ser cambiadas y esa es la decisión. Pero hay una charla pendiente entre el presidente Joan Laporta y Xavi Hernández. Esta charla está prevista para una vez acabe la temporada oficial es decir, que acabe la temporada oficial para el primer equipo femenino, que tiene una finalísima el sábado y evidentemente para que se acabe de disputar de forma oficial la liga aunque no haya nada en juego ese Sevilla-Barça el domingo a las 9 de la noche. A partir de ahí, lunes está previsto que Joan Laporta y Xavi puedan hablar tranquilamente de cómo lo ven y de qué hacer a partir de ahora. Pero a día de hoy, si hoy se acabara la temporada, Xavi Hernández no continuaría por lo que nosotros sabemos, que por lo visto es información que también manejan otros medios de comunicación. ¿Eso cómo deja a Xavi? ¿Cómo deja Laporta? ¿Cómo deja al club? Mi opinión, la traslado. Yo siempre pienso que las decisiones son totalmente respetadas, tienen que ser respetadas y son respetables. Todas las decisiones. Da igual si tú has dicho A y mañana has dicho B. Solo faltaría. Solo faltaría. Cada uno puede pensar. Cada día una cosa distinta y tiene que actuar en consecuencia. Eso es respetable y hay que respetarlo entre todos. Es decir, no podemos matar a Laporta porque el día 25 apostara por la continuidad de Xavi y a día de hoy no. Yo creo que no se le puede matar ni a Laporta cuando rectificó o cambio de opinión o cuando Xavi o cuando cualquier persona cambie de opinión. Rectificar es de sabios, pero es que aunque no sea de sabios, solo faltaría. Podemos decidir lo que nos dé la gana en función de lo que sea y en función de las circunstancias. Ahora bien, ahora bien, ahora bien, y aquí va el pero. Tú puedes tomar la decisión que creas conveniente para ti, para el club, para lo que sea, pero lo que nunca puede fallar y lo que nunca pueden faltar son las formas, el respeto, la educación, la empatía. Y ahí es lo que creo que está faltando. Es decir, es decir, si Laporta, como nosotros sabemos, tiene decidido que Xavi no va a continuar o que no quiere que Xavi continúe por lo que sea, porque se lo ha pensado, porque ha visto cosas en él que no le han gustado en estas dos semanas, por lo que sea, o en este último mes, por lo que sea, está en su derecho. Solo faltaría. Eso va en el cargo. Tomar decisiones va en el cargo, evidentemente. Pero si tú realmente tienes tomada esta decisión, tienes que comunicarlo enseguida a la persona afectada. Si lo tienes claro. Si no lo tienes claro, me parece bien que aún no comuniques nada si no lo tienes claro, pero tienes que intentar evitar que los medios de comunicación vayan comentando una decisión que probablemente hayas tomado. Esa es la opinión. Es decir, decisiones, las que sean y cuando sean, solo faltaría y tenemos que respetarlo, tanto por una parte como por la otra, pero sobre todo las formas siempre hay que cuidarlas. Siempre. Y más cuando se tratan de leyendas del fútbol. Era y es una leyenda del fútbol Ronald Koeman, era y es y será una leyenda del Barça Xavi Hernández y del fútbol. Por lo tanto, estas leyendas o cualquier trabajador de cualquier empresa merece ser respetado en cuanto a las formas. Evidentemente, si crees que este entrenador, esta persona no te va a rendir, por lo que sea, estás en tu derecho de no continuar su contrato o de echarle. Solo faltaría. Pero por favor, cuidemos las formas. Cuidemos a la gente. Cuidemos a las personas. Eso es lo que pido y la opinión que os puedo transmitir de lo que está pasando. No sé si pensáis lo mismo o no y ahora os leo, pero eso es lo que yo ahora mismo me gustaría que pasara y no está pasando. Me fijé en un detalle, me fijé en un detalle, no sé si os fijasteis, amigos y amigas del canal de Twitch de Mundo Deportivo. Cuando terminó el partido frente al Rayo Vallecano, era el último partido en casa, el último partido en Montjuic de la temporada. El Barça se despide de la temporada en casa ganando 3-0 al Rayo. Victoria incontestable, aunque sufrida, pero incontestable. Objetivo de mínimos conseguido, la segunda plaza, la segunda plaza, el subcampeonato. Irás la temporada que viene a la Supercopa de España. Día de alegría, día en que los aficionados han gritado tu nombre, han coreado tu nombre, Xavi, Xavi. Pero fijaros que Xavi Hernández cuando acabó el partido, cosa que casi nunca hace, en lugar de estarse un rato felicitando a los futbolistas, yendo al círculo central, agradeciendo al público que este año ha venido a Montjuic y aplaudiendo, que fueron más de 35.000 personas las que vinieron el domingo a ver al Barça, se fue directamente al banquillo. Con la cabeza agachada, como si hubiera perdido, y sin querer prácticamente cruzarse con nadie. A mí este tipo de situaciones, este tipo de gestos, este tipo de acciones, me hacen pensar que las cosas no van bien. Es obvio. También es obvio que tú puedes estar diciendo que estás muy contento, pero al final no está más contento el que dice estar más contento, sino el que está contento. Me explico. Tú puedes decir que estás muy feliz, que estás muy tranquilo, que tienes confianza con los tuyos, pero tú no estás proyectando esto porque realmente no es sentirte así. Yo vi a Xavi Hernández en la sala de prensa triste, contrariado, serio, incluso enfadado. No lo vi tranquilo, relajado, contento, optimista. No percibí eso en Xavi Hernández. Sí en sus palabras, sí en sus palabras, porque decía que estaba tranquilo, que estaba preparando la próxima temporada, que se sentía con la confianza de la gente con la que trabaja, pero ¿detectasteis en sus gestos, en su expresión, detectasteis lo mismo que decía con palabras? Para mí la respuesta es no.